¡Aquí va a ver candela y no sacan los puestos! ¡Aquí va a ver candela y no sacan los puestos! ¡Aquí va a ver candela! Estamos manifestando en contra de un proyecto de cerdo que no quieren entrar ahí en el frente porque eso no afecta a la escuela. Antes, cuando estaban esos cerdos ahí, no se podía estar en la escuela y somos un centro de jornada extendida, la Francisco Jiménez y estar de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde con el ambiente dañado por esos cerdos, eso perjudica lo que es la salud de nuestros niños, niños que sufren del pecho apretado y de muchas infecciones de los pulmones, eso nos afecta. A veces nos caen malos los niños y tenemos que salir con ellos urgentemente, por eso no podemos permitir que ese proyecto de cerdo no lo implementen ahí en el frente de la escuela. Anoche trajeron los primeros cerdos, supe de mano segura que ya tienen ahí 600 cerdos y es un proyecto de muchos cerdos que eso daña mucho a nuestra familia. La familia Abreu, a las autoridades de medio ambiente que vengan a intervenir porque eso daña la salud de nuestros estudiantes. Al distrito 0605 de la Vida, Francisco Jiménez, Bárbara Durango. Porque eso no contaminaría a nuestra comunidad, al igual que el medio ambiente y también nos haría mucho daño a todos nosotros los estudiantes y por tal razón no queremos esos puercos en nuestra comunidad. Claro que sí, eso hasta que no lleguemos a tener éxito en esto, no dejaremos de protestar. Si no sacan los puercos, aquí va a haber canteras. Tenemos un conflicto con los hermanos Abreu, nosotros no tenemos nada particular con ellos, pero nosotros entendemos que esta comunidad no merece que sea ultrajada. con 10.000 cerdos que ellos quieren traer aquí, donde está a 300 metros de la escuela, de la policlínica, del indotel, del cuartel de la policía, de la iglesia y de toda una comunidad. Nosotros, tangentemente, estamos en contra de eso y vamos a echar el pleto a donde ellos digan, aquí, allá o donde quiera que sea, porque para acá ellos no van a venir a contaminar ni a dañar nuestra comunidad. Así que esperemos que nuestro señor Procurador de Medio Ambiente tome caso en el asunto, porque de lo contrario, ellos van a ser responsables de la muerte que van a haber aquí, porque aquí vamos a echar el pleto como ellos quieran. No queremos puercos, ni queremos gente mala aquí en esta comunidad. Abelito Jiménez. Si no sacan los puercos, aquí va a haber canteras. Si no sacan los puercos, aquí va a haber canteras. Si no sacan los puercos, aquí va a haber canteras. Ahora mismo nos encontramos unidas en lucha permanente para que esta persona, que aparte de que son familia de nosotros, gente que uno siempre lo ha querido, nos han querido pasar por arriba haciéndose el proyecto de contaminación, un foco de contaminación donde nosotros en la comunidad no podemos vivir al lado de eso, porque esta escuela, con tantos niños que están arriesgando su salud, su vida, también la policlínica, la iglesia y el centro de un hotel. Todos nosotros, personas envejecientes de esta comunidad que están sufriendo de muchas enfermedades. Acceso sin límites.